Infopolitano.com, Noticias de la Urbe. Rosauro Olivera Carrasco, la cuarta regidora de Chalco y además única mujer trans en el Estado de México que es integrante de un ayuntamiento, extendió una invitación para toda la sociedad a participar en la marcha de la comunidad LGBT que se realizará este sábado en la localidad. El sábado 18 de noviembre se va a llevar a cabo la segunda marcha por la diversidad. En este municipio vamos a partir del Carma de Chalco, en frente de Hualmano Vicente Guerrero, y de ahí vamos a caminar rumbo a la explanada municipal, donde al llegar el contingente aquí a la explanada municipal vamos a tener un repertorio de compañeras y compañeros, imitadoras, imitadores, cantantes, que van a amenizar este evento. Rosy, como es llamada la regidora, informó que será este 18 de noviembre cuando los colectivos de la región de los volcanes saldrán desde el Walmart de Chalco a las 13 horas con dirección a la explanada municipal. Este evento es con motivo de un logro que se ha llevado a cabo aquí en el municipio de Chalco como un gobierno transformador que crea políticas públicas incluyentes para todos los sectores de la sociedad, principalmente con la diversidad. Esta es la segunda marcha por la diversidad, donde al menos 500 personas identificadas como miembros de la comunidad participarán, así como las personas que aún se encuentran en el clóset, debido a los estigmas y señalamientos de la sociedad. Existía, te digo, el tema del estigma, el tema de la discriminación, el señalamiento, pero yo personalmente puedo decirte que hay un número bastante considerable, aproximadamente 500 compañeros que son abiertamente de la diversidad en este municipio, y sé que lo han hecho como que muy en el clóset por el miedo al que dirán. Entre las peticiones de los colectivos, se buscará que las autoridades implementen una fiscalía especializada en atención a delitos vinculados a la comunidad LGBT. Sí, de hecho dentro del lema que estamos manejando nosotros por el derecho a la justicia, es que solicitamos que se crea una fiscalía especializada en atención a delitos vinculados a la comunidad LGBT no existe. Naturalmente los delitos que sufren los compañeros y compañeras de la comunidad LGBT se manejan solamente en dos géneros, masculino y femenino. Este tipo de actividades, asegura la funcionaria, sirven para que la sociedad tome conciencia de la presencia de la comunidad LGBT no solo en el municipio, sino a nivel estatal, nacional e incluso mundial. Para Infopolitano, Laura Cortés.